Hola amigas y amigos, ¿se han dado cuenta de lo gracioso que pueden llegar a ser las cosas más cotidianas? Como dibujante, me gustaba mucho observar a las personas en su vida diaria y luego transformar esos pequeños acontecimientos en historietas únicas. Así nació Pobre Diablo, una revista chilena con chistes chilenos, donde le di rienda suelta a mi creatividad y a mi dibujo. Y uno de mis personajes preferidos que aparecieron en esa revista fue Viborita. Me encantaban las mujeres independientes, sofisticadas y mordazas de esa época. Les invito a conocer más de este trabajo y en especial a la encantadora Viborita.